de la semana. Marco Silva, buenos días. Buenos días. Finalmente, sí, abrieron algunos restaurantes ayer. Cuatrocientos ochenta, dice la Canirac, más o menos. Cuatrocientos ochenta. Sí. En el Valle de México, y al menos en los que viste, con respuesta de la gente. Sí, 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 Ciro, imágenes que no habíamos no habíamos visto en veinticuatro días, los restaurantes habían estado cerrados desde el diecinueve de diciembre, y después tuvieron una reunión en la tarde, la las autoridades de la Ciudad de México con los restauranteros, pero no se llegó a nada, Ciro. Hoy vuelven a cerrar, y hay una mesa programada para mañana miércoles, en la que podrían fijar la fecha para que finalmente abran los miles de restaurantes. ¿Hoy volverán a abrir? Hoy no. Hoy no van a abrir. No, 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 no. Después de 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 que fueron apercibidos por la autoridad, si hoy abrieran, ya estarían ya con la digamos suspensión, con la clausura en la puerta. Entonces, pues, se replegaron y esperan la reunión de mañana para saber cuál es el siguiente paso. O sea, ayer queda como algo simbólico. Pues sí, en realidad estaban preparando la mesa que se celebró ayer, queda como algo simbólico, pero también como una prueba de que los comensales hay estancio, de que sus fieles comensales, al menos, están en la puerta listos para ocupar su mesa. Quizás esa es la nota, ¿no? Probablemente. La nota es que la gente sí fue. Sí, correcto, porque al final, pues, no sabemos cuándo van a abrir. Sigue, sigue pendiente, digamos, ese gran momento para la industria, pues, por lo el cual se generó todo esto de abrimos o morimos. ¿Y quiénes estuvieron en la reunión de ayer en la tarde con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? Restauranteros, y entre otros, justamente, Francisco Fernández, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, que está en la línea, Ciro. Francisco, buenos días, ¿no llegaron a acuerdos ayer? Hola, Ciro, buenos días, tú sí, fíjate que no, se hizo una una contrapropuesta por parte de las autoridades de la Ciudad de México, que la verdad la sentimos insuficiente, porque por un lado, pues, nos damos cuenta que sí, efectivamente, hay un tema de contagios, y hay un tema que eso lo hemos platicado ampliamente, pero también le hemos manifestado a la autoridad que lo que necesitamos es una ayuda, o sea, ya entendemos que se hay que cuidar la salud, pero lo como le explicaba ayer, yo decía, pues sí, ustedes están preocupados por dar camas, y nosotros también estamos preocupados como quién las va a pagar después, porque son dos visiones que hay que cuidar al mismo tiempo, no nada más la parte de la salud, sino también la parte del empleo, y la parte de qué le vamos a decir a la gente que se queda sin ingresos. Francisco, el día de ayer se establece que podrían fijar la fecha para mañana. ¿Esto es cierto o es una de tantas promesas que ha ido pateando la autoridad hacia adelante? No es, no hay una seguridad, no hay una seguridad, nosotros creemos que podemos llegar a un acuerdo donde abrimos en condiciones muy reducidas, porque finalmente son condiciones muy reducidas, pero en estos momentos lo que queremos es sobrevivir. Ahora, simultáneamente lo que hemos expresado, decimos, oigan, no podemos nada más dar la viabilidad en el tema de abrir, sino también lo que hemos estado exigiendo y volvemos al mismo tema, ¿en qué nos va a ayudar la autoridad? Porque hasta ahora, en ese sentido, pues no hemos escuchado una versión distinta. Y de alguna manera, ayer se hizo también un comentario en torno a la gestión que están haciendo en temas de desarrollo económico, porque necesitamos ver qué viene después, cómo la vamos a reactivar, porque si nada más se trata de, te dejo abrir en condiciones para evitar que no haya contagio, lo cual es muy cierto y muy necesario. Pero, ¿qué vamos a hacer después? Porque no podemos nada más pensar, abrimos y luego qué, la afectación va a ser muy fuerte, y no solamente, recuerda que en el dos mil nueve con la influencia, pues nos tardamos en recuperarnos diez años. Entonces, ¿ahora qué va a venir? A ver, pero sería paso por paso, Francisco, primero abrir y luego ver lo que siga. Fíjate que sí, Sirio, pero también te voy a decir algo muy importante, este, esta administración tiene que aprender a planear hacia adelante, porque hasta ahora lo que nosotros sentimos es que se reacciona, lo cual está bien, pero también nosotros decimos, oye, ¿qué viene después? O sea, ¿qué viene en las próximas semanas? Porque todas las reuniones, si te fijas, son semanales, y ahora hay que pensar más adelante, porque la pandemia va a vivir con nosotros los próximos meses. Como sea, Francisco, como sea, digamos, la la iniciativa de ayer no se puede repetir, porque ya está en la puerta, en la amenaza de la autoridad de clausurarles. Pues mira, evidentemente, ya sabía, porque en realidad muchos restaurantes decían, pues mira, si hay que hay que enfrentar una posición mucho más bien por parte de la autoridad, también estamos dispuestos, porque no es solamente, eh, fue fijar, eh, digamos, una una exhortación, sino es un mensaje también de auxilio, fue un mensaje también de desesperación, de decir la autoridad, oye, yo ya no puedo más, no puedes mantener cerrado a cambio de nada, en la situación en la que estamos, no voy a aguantar, y cuando alguien lo pueda encontrar la pared, pues vienen reacciones de esta naturaleza, y que insisto, nosotros como Canirac no la alentamos, pero no entendemos, yo que me he dedicado toda la vida a esta actividad, decimos, oye, pues cuando la gente ya no puede, ya no puede más, pues busca la manera, la que sea, y por eso hay tanta gente en la calle que busca sobrevivir a como dé lugar, y ese es un tema que no hemos tocado, si me permiten, y es momento que digamos, mientras la formalidad sea más cara que vivir en la informalidad, pues nunca vamos a avanzar. Bueno, bueno, entonces, a ver, conclusiones, hay una reunión mañana otra vez con la autoridad de, ¿es Ciudad de México o Valle de México? ¿Solo están hablando con Ciudad de México? Ahorita solo, estamos, ayer tuvimos con la Ciudad de México, pero simultáneamente la canera tiene una mesa con el Estado de México. Entonces, probablemente mañana lleguen a un acuerdo de algo, que quizá sea el acuerdo para la reapertura. Va a ser un acuerdo de reapertura que nos va a dejar, pues, no satisfechos, pero preferimos tener oxígeno, no tenerlo. ¿Y qué le hace estar tan confiado, Francisco? Pues mira, yo creo que debe haber el sentido de urgencia, porque no solamente, mira, hay algo que les digo a las autoridades, ustedes piensan que están hablando nada más con los empresarios, que no se olviden que atrás de nosotros hay cientos de miles de empleos, y luego, pues por eso los ves en las calles, la gente, la gente está desesperada. Entonces, mañana tienen esa reunión. Así es. En el mejor de los casos, suponemos que mañana mismo, o el jueves, o el viernes, la jefa de gobierno anunciaría la reapertura de restaurantes que en condiciones limitadas, quizá más limitadas de las que se tenían hace un mes. ¿Para cuándo? ¿Para el lunes de la próxima semana? Vamos, si no, si no es el lunes, entonces, no sé qué te voy a decir. O sea, ya, ya llegamos a la situación donde no sé qué, qué le diría a mis agremiados. Bueno, ya muérete. Eso, eso, entonces van a esperar a la reunión de mañana. Hoy, hasta donde usted sabe, ningún restaurante va a dar el servicio de venta de comida en situ, en el lugar, en el restaurante. No. Hoy no. Entonces, esperan a la reunión de mañana. Nos vamos a esperar a la reunión de mañana, y bueno, por eso fue el llamado de que nos, nos, de alguna manera, no, no promovamos eso, ya le dijimos que no, que vamos a tratar de la gente no lo haga, pero yo también digo que quien lo haga, pues lo entiendo. Bueno, y además, aparte de la reapertura, ustedes están tratando de incorporar el tema de los apoyos. Por supuesto. Apoyos por parte de la autoridad, que eso, pues será un segundo paso después de la reapertura. Sí, 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 mira, de hecho, ayer, de hecho, hubo también la presencia de algunos alcaldes que se han manifestado a favor de que abramos... Uno solo, ¿no? Solamente el de Benito Juárez, Mauricio Tabor. No, y el caso de Coajimalpa también, ayer también lo dijo. Santiago Tabor. También Coajimalpa. Coajimalpa y Andrés, sí, así es. A Coajimalpa no lo registramos, pero... No, no lo registramos. El de... Él estuvo presidente de la reunión. Bueno. Bueno, pues entonces, a esperar, a esperar mañana. Y suponemos, suponemos que el acuerdo de apertura, si es que se da, que ya no se modifique. Pues esperábamos que ya no haya... Porque si dentro de tres semanas otra vez, dicen, tienen que cerrar los restaurantes. Pues eso es precisamente lo que he hablado, que tenemos que aprender a planer a futuro, no nada más porque pase una semana. Acuérdate que cuando cerraron el marzo, dijimos, vamos a abrir, y pasaban semanas y semanas, y hoy no, y hoy no. Y pues evidentemente así no se puede. También necesitamos certidumbre, necesitamos saber cuándo vamos a iniciar, cuándo vamos a llamar a nuestra gente, cuándo vamos a preparar, cuándo vamos a hacer compras, o sea, las fechas son fundamentales en este momento. Finalmente, Francisco, perdón, mientras tanto, seguirán los restaurantes abiertos en el formato que conocemos, y se ha llamado, pues, a hacer cacerolazos prácticamente todos los días, en Polanco, en San Ángel, en el Monumento a la Revolución. A mí me parece que es muy sensato, preferimos que estén en el cacerolazo, que estén haciendo otras cosas. Yo creo que la gente, pues, está desesperada, y tiene derecho a manifestar. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Francisco Fernández. Al contrario, Ciro, todos les doy muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, el presidente de la Cámara de Restauranteros, Francisco Fernández. Algo de lo que se comentaba mucho ayer, Ciro, es que está en puerta el pago de otra quincena, eso es donde se están tronando los dedos. El viernes. El viernes, la mayoría de los restauranteros, y por eso la presión de ayer. Otros restaurantes, como ya decía Francisco Fernández, están ya programándose, o al menos estamos anunciando, los del centro de Coyoacán, en concreto, el centro histórico de Coyoacán, que ellos estarían abriendo el lunes dieciocho, pero estará por verse con las reuniones que están en puerta esta semana. Ahora, ¿qué margen tiene el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México para decirles que no? Pues el que tú quieras, Ciro, porque si estás privilegiando que la tasa de contagios no baja y eres la jefa de gobierno, estamos llegando a una alta ocupación de camas, pues los elementos los tienen para poder decirles, aguanten, hagamos un plazo, un plan de dos o tres semanas, ¿no? Pero también ya demostraron que ellos pueden poner todo lo que esté de su lado para intentar trabajar, ¿no? Y sí, ahí se chocas con pared porque le dicen la jefa de gobierno, oiga, pero los puestos en la calle, oiga, pero no, es que los lugares cerrados es donde se contagia la gente por eso, pero que entonces trabajen afuera. Los lugares cerrados es donde se contagia la gente, eso dicen los estudios internacionales. Tampoco están muy dispuestos a pasar esa línea, ¿no? Y creo que valdría la pena que la discuten. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa, ocho con veinte, gracias por sus comentarios, volvemos.